José Clemente Orozco La fuerza de las convicciones es línea y boceto, figura y pintura, una fuerza coherente con una trayectoria rica y compleja. Con inicios en la caricatura política, opositor tanto de Porfirio Díaz como de Francisco I. Madero, creador idealista sin doctrinas, ideologías o partidos, convencido de la necesidad de la liberación del hombre, incansable buscador de lenguajes artísticos para transmitir sus ideales de cambio y justicia, poderosos trazos de intensa belleza. Viaje plástico por el dibujo, la acuarela, la gráfica, la caricatura, el muralismo y la pintura. Para mostrar la historia propia e internacional, revelar la injusticia, recordar el pasado, analizar el papel de la iglesia, exhibir la condición de la pobreza, detener la dictadura de las máquinas, cambiar el rumbo de la locura de la sociedad moderna, ilustrar la vida de la gran ciudad con líneas de vigorosa denuncia, siempre abiertas a la esperanza en el futuro. José Clemente Orozco, el poderoso trazo de los ideales Conaculta